Bueno, pues esta mañana bien tempranito, para sorpresa de nadie, salía la noticia con la primera irregularidad del día del FC Barcelona. Y es que las obras del estadio, del Campo Nuevo, que ya sabéis que las están haciendo una empresa turcatrucha, que ha contratado Juan Lapuerta, porque es de un amigo suyo, no sé qué historias. Bueno, total, que esa empresa pues tiene subcontratas. De hecho, hay más de 40 subcontratas. Bueno, pues en la mitad, en una inspección, han encontrado irregularidades. ¡Comenzamos! Bueno, supongo que este inicio de vídeo nos habrá pillado de sorpresa a ninguno de vosotros. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día. Y hoy aparece el periódico de Cataluña con esta noticia de la que se hace eco el diario El Español. Al final, estaba claro que las obras del Campo Nuevo van a empezar a salir este tipo de irregularidades y que las irá tapando la generalidad. Alguna multita de 300 euros como hasta ahora, pero la verdad es que es algo que se veía venir. Yo creo que esto no nos sorprende a ninguno porque sabemos qué tipo de empresa está llevando las obras del Campo Nuevo. Al final, se presentaron empresas españolas a la construcción y realmente no podían llegar a los precios que lo hacía la empresa turcatrucha. Y ahora, pues claro, estas subcontratas no están cobrando lo que tienen que cobrar. Y bueno, ha habido una investigación que vamos a pasar a leer. Bueno, pues esta es la noticia del diario El Español. La Generalitat acredita irregularidades en la mitad de las subcontratas de las obras del Campo Nuevo. Tras una inspección de trabajo, se han detectado incumplimientos con los obreros que ya denunciaron sentirse como esclavos por sus condiciones. Nuevo capítulo sobre la polémica relacionada con los obreros que trabajan en las obras del Spotify Campo Nuevo. El periódico desvela este miércoles que la inspección de trabajo de la Generalitat ha finalizado gran parte de sus actuaciones hallando irregularidades o fraudes en una veintena de las casi 45 empresas subcontratadas que operan en la construcción del nuevo estadio. El citado diario ya publicó en el otoño pasado, tras llevar a cabo una profunda investigación, las quejas de multitud de obreros sobre sus condiciones de trabajo y las irregularidades a las que estaban sometidos. Denunciaron sentirse esclavos con jornadas de más de 10 horas por 1.000 euros mensuales y casos drásticos como el de un peón que dormía en la calle. Estos abusos son ahora acreditados por la Generalitat que principalmente habría detectado que las subcontratas no pagan lo que corresponde a los trabajadores y a la seguridad social. Estas empresas fueron contratadas, son subcontratas de LIMAC, la constructora turca que eligió el FC Barcelona para llevar a cabo las obras del Campo Nuevo. La Generalitat ya había realizado otras inspecciones anteriormente, pero centradas en aspectos de seguridad, que marcharía como debería. Fueron las quejas de los obreros en el citado medio las que alertaron y motivaron las nuevas actuaciones sobre las condiciones de los trabajadores. Trabajo ha detectado principalmente faltas referidas a salarios por debajo del convenio y horas no declaradas. Las compañías en las que se han detectado irregularidades o fraudes han empezado a ser notificadas para que corrijan las faltas halladas, paguen cotizaciones pendientes y abonen a los empleados la parte faltante de los salarios que le corresponden. En la investigación realizada por el periódico, muchos peones afirmaron sentirse engañados por las empresas que les contrataron porque piensan que se aprovecharon de que no saben leer ni escribir. Algunos son analfabetos y cuentan con la dificultad del idioma, así que firmaron donde les dijeron y se ataron a contratos mal redactados en muchos casos. Incluso hubo un obrero que relató que dormía todos los viernes en un parque enfrente del Camp Nou. Detalló que vivía lejos de Barcelona y para poder entrar a las 8 de la mañana, los sábados no tenía una combinación de transporte público posible. Tras recibir la reprimenda de su superior, el primer día que llegó, media hora tarde, decidió quedarse los viernes a dormir en la calle y no regresar a casa por miedo a perder su trabajo. El periódico también ha vuelto a hablar con los obreros que ya denunciaron amenazas de sus superiores tras la investigación del medio. Ahora señalan que los jefes están tensos y nerviosos tras las inspecciones, que podrían traducirse en pagos de cientos de miles de euros para hacerse cargo de las irregularidades cometidas. La empresa Limac aprende rápido las mañas del equipo corrupto de Barcelona. Si te fijas, tienen el mismo modus operandi por lo que hemos leído en este artículo. Hacen firmar a los obreros contratos que no saben ni lo que están firmando, porque en su mayoría son analfabetos y por lo tanto no saben realmente lo que están firmando, encima luego cobran de menos, echan más horas de las que tienen que echar, realmente no saben lo que están firmando, necesitan un trabajo y se aprovechan de que o bien son analfabetos o bien directamente no conocen el idioma, pese a que no sean analfabetos, lógicamente en su idioma pues sí, sí saben, sabrían leer un contrato perfectamente. Pero Limac se está aprovechando de eso, lo mismo que hace el Barcelona con los culés promedio. Como son la mayoría analfabetos, mononeuronales, pues la escuela que pueda venir Haaland o que Messi se va a quedar dando un abrazo a un maniquí, o sea, es el mismo modus operandi y esto lo han aprendido sin ninguna duda del FC Barcelona. Ahora vendrá el culé promedio a decirnos que el Barcelona no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo que no? El Barcelona tiene la responsabilidad de todo lo que ocurra en ese estadio, porque ha contratado una constructora y esa está subcontratando a otras empresas. Por lo tanto, el FC Barcelona, al final de todo, es el responsable de lo que ocurra en su obra y por lo tanto, pues claro que es responsable por imagen y al final de todo, es responsable absolutamente de todo. Y esto es así, por mucho que os joda, es lo que hay. El Barcelona debería estar mucho más encima de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que miran para otro lado porque esta era la empresa que más barato lo hacía. Y como era la empresa que más barato lo hacía, en vez de contratar a empresas de prestigio internacional que las tenemos en nuestro país, como la que ha contratado el Real Madrid, pues ha decidido que venga una empresa turca que ya tenía la intención de traer gente de fuera y hacinarlos ahí en un barco en el puerto de Barcelona, que al final se lo denegaron, para pagarles una puta miseria, así de claro lo digo, una puta miseria, y llevarlos a trabajar ahí como si esto fuese una república bananera. Eso es lo que tenía pensado Limac, al ver que obviamente iban a estar encima, pues están subcontratando otras empresas igual de truchas que esta empresa turca y ahora están viniendo los problemas. Y esta gente nos viene a contar que van a estar en el estadio en noviembre. Yo estoy viendo un poco las obras por encima, no las sigo a diario, pero hombre, yo me parece muy precipitado y claro, si están contratando a este nivel, que están pagando de menos, que se ahorran cosas de la seguridad social que ahora tienen que pagar, bueno, un cachondeo que lógicamente pues ahora tendrá que ser corregido y ya hemos leído pues toda la que se está montando ahí alrededor de la obra del campo nuevo. No me sorprende, no me sorprende por cómo han hecho las cosas, por cómo está el Barcelona y si tú no puedes hacer un estadio, no tires a lo más barato, si no puedes hacerlo, no lo hagas y ya lo harás, pero hazlo bien. Que es vergonzoso que estén viendo pues problemas de seguridad, que estén viendo que se hacen más horas de las que se deben, que las subcontratas pues estamos viendo como más de la mitad, bueno, la mitad de las subcontratas o un poco menos de la mitad, más o menos está ahí en el número, tienen irregularidades en los sueldos, en las horas, de verdad, no pagan las horas extras, pero bueno, de verdad, este tipo de cosas no se puede permitir y el Barcelona debería estar ahí encima, pero el Barcelona le interesa porque sabe perfectamente lo que ha contratado y como todo lo que está alrededor del FC Barcelona pues es corrupción, son escándalos, vamos a leer lo que aprendió Samuel Eto'o en su paso por Barcelona. Eto'o se mete en problemas implicado en amaño de partidos, incitación a la violencia y amenazas físicas. The Athletic ha cedido a diversos documentos que detallan las reclamaciones contra el exfutbolista camerunés, si es que es pasar por Barcelona y ya sabéis las que se lían. Camerún se despidió de la Copa de África tras caer derrotados en los octavos de final de la competición ante Nigeria 2-0 gracias a un doblete de Ademola Lukman, atacante de la Atalanta. Una eliminación que causó una gran decepción en el país y también en la figura de Samuel Eto'o, el futbolista entre otros de Real Madrid. Lo ponen primero Real Madrid, Mallorca, Barcelona o Inter, es actualmente el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. Cuando jugaban en Barcelona no ponían nunca que había pasado por el Real Madrid. Una situación que podía cambiar a corto plazo, tras las últimas informaciones publicadas por The Athletic. Las acusaciones que recaen sobre Samuel Eto'o. El medio asegura haber consultado, leído y revisado diversos documentos, mensajes y audios a los que ha tenido acceso gracias a un ejecutivo del organismo camerunés y encajarían con una amplia lista de acusaciones que pesan sobre todo amaño de partidos, incitación a la violencia, amenazas físicas, abuso de poder y difusión de informaciones falsas en su propio país. La FIFA no se pronuncia. Tal como detalla de Atletic, el informe fue enviado al Comité de Ética de la FIFA el pasado mes de julio por, no sé quién, Henry Yala Kwan Jr., madre mía, ex vicepresidente de la Federación. La Organización Mundial del Fútbol declinó a hacer valoraciones sobre si se está llevando a cabo una investigación, algo que sí que está haciendo la Federación Africana de Fútbol, por serias acusaciones de conducta inapropiada contra Eto'o, dejando claro que el investigado es inocente hasta que el órgano judicial dictamine lo contrario. Los presuntos sobornos a un árbitro durante el descanso de un partido. Uno de los ejemplos más escandalosos que se citan en el artículo sería el soborno de Eto'o hacia un árbitro al descanso del partido siempre en boca del que hemos nombrado antes, Enyala Kwan Jr. Se dice que en el entretiempo colocó un teléfono en manos libres para que los árbitros pudieran recibir instrucciones del propio Eto'. Bueno, pues ahí teníamos la noticia de Eto'o que aprendió todo esto en el FC Barcelona. Me sorprende que en el diario Sport ya sí pongan que pasó por el Real Madrid. Cuando jugaba en el FC Barcelona no lo ponían nunca. Ponía que venía del Mallorca, pero no ponían nunca que había pasado por el Real Madrid. Ahora sí, ahora cuando pasan este tipo de cosas, pues sí, te lo ponen. Pero vamos, que estas cosas las aprendió en su paso por Barcelona. El club corrupto de Barcelona le enseñó todo lo que hoy sabe Samuel Eto'o. Comprar árbitros es algo que aquí se sabe muy bien en el FC Barcelona y lo aprendió muy bien y se lo llevó a la Federación Camerunesa. Aprendió todas las artes oscuras ahí en el FC Barcelona. Pero bueno, más allá de esto, que es una anécdota y espero que si realmente lo ha hecho, pues que vaya para adelante y no pueda volver a presidir absolutamente nada, porque realmente es inadmisible. Lo de todo, lo importante del vídeo es esa obra del campo nuevo, que la verdad que están haciendo lo que les sale de los huevos. Y esto pasa porque el FC Barcelona es un club envidioso. Ve que el Real Madrid, pues tiene ya su estadio prácticamente terminado, que está teniendo pues todos los focos en la obra del estadio, en cómo se está llevando el modelo de negocio de Florentino Pérez y ellos quieren hacer un sucedáneo, es un estadio de hacendado, el cual pues han elegido a la empresa que más baratito se lo hacía y que se lo aseguraba en un tiempo récord y en estas cosas las prisas no son buenas consejeras. En vez de elegir una de las mejores empresas del mundo, que tenemos varias de ellas en construcción aquí en España, con ya experiencia contrastada en cuanto a construir estadios de gran calibre, pues eligen una empresa que se lo hace baratito y que es la empresa que ahora tiene estas subcontratas y que está habiendo problemas con los obreros porque se están aprovechando de ellos y por supuesto abaratando todos los costes posibles. Eso pues al culé promedio pues se lo traga porque al final lo que hablamos antes, mismo modus operandi del IMAC, con los analfabetos obreros, con el FC Barcelona que hace lo mismo con los culés promedios, son analfabetos y no se enteran absolutamente de nada, pero en el proyecto se veía como había un marcador 360 y ahora nos enteramos de que el marcador 360 no va a estar y te ponen la excusa de es que distrae mucho al público. Tú sabes la mina de oro que es un marcador 360 para el tema de la publicidad. Bueno, de verdad, poner ese tipo de excusas es tratar a la gente por gilipollas, así de claro. Pero bueno, como no son mi junta directiva, ni son mi presidente, ni es mi vicepresidente y si quieren tomar al culé promedio por gilipollas, porque realmente la mayoría lo son, pues me parece perfecto. Pero vamos, decir que el marcador 360 no lo vas a poner porque distrae al público de lo que se está viendo en el campo, hombre, pues para ver a la Sardinilla Ferran Torres mejor que miren al marcador 360, la verdad. O sea, para ver a Rapiña mejor que miren al marcador 360. Que le pongan ahí una película o Netflix o lo que sea, pero vamos, mucho mejor que mirar al Cepes, a ver a Wuelowski con Taka Taka y a Gundo Flan, con esa barriga que me lleva. O sea, ya me dirás tú si el marcador 360 no es mejor que distraiga de lo que se está viendo en el campo con cubito de hielo Pedri and company. La verdad, es que es acojonante. Ya en serio, o sea, el marcador 360 grados es una cosa novedosa y que el Real Madrid pues le va a sacar bastante rendimiento. Aparte de que la gente le pueda distraer. Ya ves, si es que es lo que quiere la publicidad, que te distraigas y que mires en los descansos, que mires la publicidad que está saliendo en el marcador 360. Es que es una mira de oro. Pero esta gente pues esta gente no le da. Pero la verdad no se la cuentan al socio. Porque al final no ponen el marcador 360 primero porque es una tecnología muy cara, muy cara y luego porque luego tienes que tener una estructura para soportar el peso que tiene ese marcador 360. ¿Qué pasa? Que han abaratado costes la estructura del cierre del estadio que no va a haber cubierta retráctil pero si van a estar todas las las gradas tapadas para cuando llueva. No va a caer solo va a caer la lluvia sobre el césped. La gente todos los asientos van a estar van a estar cubiertos. Pues claro esa cubierta pues tiene que tener pues una estructura que no va a tener. Va a tener pues lo típico para poder sostener lo que es la la cubierta y ya está. Para hacerlo del marcador 360 tendrían que hacer una obra bastante mayor y por supuesto pues estar abaratando costes y en este tipo de cosas es en las que se notan y esto luego es pasta que dejas de ganar. Pero bueno es su proyecto lo están manipulando como esa de los huevos y se lo encargan a una empresa turcatrucha pues que puede salir mal ¿verdad? Pues ahí ahí queda eso y ahí vemos lo que están haciendo con los obreros y que se está permitiendo en este país. Y a vosotros vikingos y vikingas os veo en comentarios. ¡Gracias!